En medio de llantos de indignación, el sujeto que confesó haber estrangulado a su pareja en el distrito de Huertas, Jauja, recibió nueve meses de prisión preventiva mientras duran las investigaciones. La familia de la víctima, Heidi Cueva Yauri, de 19 años, tuvo que soportar ver cómo el feminicida se burlaba de ellos durante la audiencia. La maté porque me dijo que el hijo que estaba esperando no era mío. Dijo en su testimonio Joel Sebastián Huatuco Esteban, de 25 años. La familia indignada porque ahora quiere cambiar su versión, ha pedido que sea condenado a cadena perpetua. Entiendo, ¿no? Es decir, que él está buscando los mecanismos legales para poder librarse de esta culpabilidad, ¿no? ¿Cómo puedo decir esas cosas que no es su hijo si él ha comido ocho veces? ¿Cómo puedo decir? Esa es su defensa, esa es su defensa de él. Hasta sus hermanos están hablando que dicen que no es su hijo, pero yo voy a sacar su ADN y a ver, lo voy a desveter. Según dijo la madre de Heidi, todo habría empezado con una discusión de la pareja en el barrio Fernández, después de participar en la fiesta de la tunantada. Cuando ya estaban en su domicilio, Joel, valiéndose de una soga, la estranguló y luego intentó suicidarse. Él habría sido salvado por sus hermanos, quienes habrían tratado de encubrir el crimen, por lo que los vecinos y la familia de la víctima llegaron hasta Huertas para tomar la justicia con sus manos y prender fuego cerca de la casa del asesino. ¿Poblador? Soy el tío. Ah, el tío. Su pedido, ¿qué es lo que espera el día de hoy de esta audiencia? Pedimos de que la fiscal sea fuerte, en el sentido de que el sujeto que comete el asesinato hacia mi sobrina lo ha hecho en estado consciente. Él estuvo sano, estuvo preparado con la soga, hasta inclusive había comprado el veneno para que él asemeja que se tome, ¿no? Entonces, esas familias ya tienen antecedentes, puesto que en el matrimonio de su cuñado también había una batalla acampada. Entonces, nosotros como familiares exigimos de que la fiscal le dé a la cadena perpetua, porque como ve usted, señor periodista, el daño que ha causado a toda la familia. Era una chica que estaba estudiando en la universidad. Los vecinos del distrito de Huertas han advertido a la familia de Joel Huatuco que se vayan de Jauja, puesto que estarían defendiendo al asesino confeso. ¡Que se vayan! ¡Queremos que se vayan! ¡El pueblo no nos quieren! ¡El pueblo no nos quiere!